Ay, cariños, irreconocible, mis ojos hinchados como unas bolsas de, ay, no sé qué, de maldado, del súper, no saben qué onda con mis ojos hinchados, ay, 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 se ve un poquito. La verdad que estoy muy emocionada porque hoy amanecí, amanecimos, estamos vivos, estamos respirando, podemos movernos, qué bendición que nos dio Dios un día más y sobre todo un día más de estar juntos como tribu. Cariños, los amo, que su día esté lindo y a seguirle, ¿ok? O sea, yo quiero tomarme mi café y esta abeja está invadiendo. Una abeja feliz. Acaban de llegar zapatos nuevos de la colección. Miren el detalle, miren qué cosa espectacular. Están preciosos. These are amazing, guys. You have to get them. Macy's.com Como ya se ve en el otoño, ya también está la bota lista. Miren cuántas cosas llegaron. Llegó este mismo estilo, pero en negro, más sobrio. Y en otro color, miren qué hermoso, vamos a abrirlo. No, yo creo que estos son mis favoritos. Miren, por favor, el detalle. ¡Wow! Amo, amo, amo. Y llegó la ropa. Miren qué hermoso este vestido. Este también, qué precioso. Los tops. Una blusa simple, negra. Qué hermosa. Beautiful. Estos prints. Me encanta de colors. El color está lindo. Miren este. Me encanta. Simple, beautiful. Miren esta faldita de suede. Así como de gamusita. Qué hermosa, qué hermosa. Este jacket. Beautiful. Este que me encanta igual. Suetercito. Todo. Sexy nights. Intimate. Sexy nights. Sexy nights. Sexy nights. Sexy nights. Sexy nights. Sexy nights.